¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias a todos por su tiempo, por la asistencia de hoy. Mi nombre es Luis García. Gracias, Mariana. En esta ocasión les vamos a presentar Accusense, lo que es básicamente, ¿qué podemos lograr con Accusense? ¿Qué beneficios tenemos con Accusense? Y también, ¿cómo lo podemos configurar? Vamos a ver y nos vamos a enfocar mucho en la parte práctica y vamos a configurar un equipo en tiempo real. Básicamente, lo que es Accusense es que vamos a filtrar de una forma eficiente las personas y los vehículos. Con esto, nosotros queremos reducir espacio de almacenamiento, porque al momento que nosotros configuramos cualquier DVR, NVR, cualquier cámara, y que la ponemos, por ejemplo, por una detección de movimiento, una detección de intrusión, o alguna detección de cruce de línea, los equipos van a detectar cualquier movimiento. Ustedes perfectamente saben que al momento de que, por ejemplo, llueva o se muevan las hojas de los árboles y estamos enfocando una cámara hacia afuera, por ejemplo, o cualquier objeto, una pelota, por ejemplo, que tienen a nuestro parqueo, cualquier animal que se pueda intruir en la parte de toda nuestra residencia, se nos va a activar, y eso significa espacio de almacenamiento desperdiciado. Generalmente, nosotros vamos a necesitar un espacio de almacenamiento bastante eficiente, y por muchas de las ocasiones, nosotros tenemos que colocar un disco duro de mayor capacidad para lograr cumplir con todas las necesidades necesidades de los clientes. Entonces, vamos a ver nosotros qué es Accusense, la nomenclatura de Accusense, configuración de equipos Accusense, y vamos a tener también un apartado de preguntas y respuestas donde vamos a hacer unos pequeños sorteos. Por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan sin ningún problema la pueden realizar a través del chat. Si necesitan hablar, por favor, si levantan la mano, sin ningún problema, acá está mi compañero William que nos está apoyando también a revisar el chat y también apoyarnos con cualquier pregunta que tengan. Entonces, básicamente, Accusense nos va a filtrar y nos vamos a enfocar solo en humanos y en vehículos. Esa es la necesidad que nosotros tenemos como los clientes que las empresas necesitan. No les afecta mucho, por ejemplo, incluso una linterna se mueve, logramos detectar ese movimiento, logramos el ancho de banda, se nos ve afectado también por toda la cantidad de eventos que nosotros tenemos. Entonces, al momento de poder realizar un enfoque solo en humanos y vehículos, reducimos considerablemente, podemos llegar a reducir 50%, incluso más, de nuestro espacio de almacenamiento en nuestro disco duro. Otro es que podemos tener siempre las cámaras funcionando para nosotros. Recordemos de que es algo imposible que nosotros tengamos una central de monitoreo, alguna persona viendo 24-7, por ejemplo, 30 cámaras. Es algo bastante imposible que nosotros vamos a lograr en colocar una persona. Necesitamos mucho más personas y también pues nosotros los humanos nos equivocamos, pero los equipos siempre están enfocados en la configuración que nosotros le vayamos a realizar y eso es lo que nosotros necesitamos, que las personas se puedan enfocar en otras tareas que nos puedan llegar las notificaciones a tiempo al momento de que realicemos alguna intrusión y también adicional de que solo detecten los humanos o los vehículos de que también nos pueda emitir una señal de alarma, ya sea por medio de nuestra aplicación de HiConnect a nuestra aplicación IBM S4200 o a nuestro software con licencia HiCentral. Pero también nosotros podemos integrar una luz estroboscópica para mostrar un alerta y que por ejemplo el malhechor o el ladrón que está ingresando a las oficinas a nuestra residencia pueda ser alertado. Adicional de una luz estroboscópica nosotros podemos configurar también una bocina. Eso lo podemos integrar de forma externa lo podemos integrar con nuestros DVR o también podemos tener toda la cámara integrado con estas soluciones. Podemos tener que sea AccuSense que sea para la parte de una luz estroboscópica y que también tenga audio y es la prueba que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a ver la parte de la nomenclatura que tenemos en nuestros equipos AccuSense. La prueba que vamos a realizar el día de hoy es con un DVR AccuSense y también con una cámara Color Bu pero recordemos que AccuSense es un algoritmo como tal de inteligencia artificial que me va a detectar los humanos y los vehículos. Tenemos la solución tanto para la parte de DVRs la parte análoga y también para la parte IP. Para la parte IP tenemos la diferencia en que tenemos también grabadores AccuSense pero también tenemos cámaras AccuSense. En la parte análoga nosotros solo tenemos los DVRs AccuSense las cámaras como tal solo envían el video eso significa que yo puedo enviar cualquier señal a través del DVR hacia la cámara la cámara puede ser una cámara Color Bu puede ser una cámara la verdad genérica media vez logremos tener los protocolos que tenga nuestro DVR por ejemplo HDTBI nos va a funcionar ahora con la parte IP podemos tener las mismas funciones de una luz estroboscópica una sirena y el filtrado de humanos y vehículos embebido en la misma cámara pero también lo podemos integrar por ejemplo si ya nosotros tenemos un proyecto de 50 cámaras y tal vez el cliente no quiere cambiar todas sus cámaras sino solo quiere cambiar el grabador nosotros podemos ofrecerle el grabador a AccuSense y vamos a tener también la misma eficiencia en solo detectar humanos y vehículos entonces nosotros acá como podemos ver en la imagen tenemos este grabador el IDS 7204 HQHIM y que al final de la nomenclatura tenemos FA eso significa que este grabador es AccuSense pero también tiene para reconocimiento facial por lo tanto nosotros podemos hacer una comparación facial con equipos totalmente análogos con esto nosotros podemos lograr de que tengamos por ejemplo en nuestros países podemos colocar un equipo análogo y podemos subir una biblioteca de imágenes hacia el grabador por ejemplo de personas las personas más buscadas o las personas que tienen infracción con la ley nosotros podemos subirle esta biblioteca al grabador y ya le podemos hacer de que al momento que detecte esa imagen me envíe un alarma esa es la diferencia o es una es el módulo adicional que tienen estos modelos de equipos AccuSense ahora todos los que terminan con diagonal S también me van a hacer el filtro de por ejemplo detección de movimiento con humanos y vehículos pero no tienen la parte de comparación facial para que nosotros tengamos en claro qué equipos nos pueden funcionar estos equipos los podemos integrar totalmente a nuestra aplicación de Hycon para tener todas las notificaciones en nuestro teléfono de manera totalmente en vivo una pregunta tanto el NBR como las cámaras tienen que ser en la parte de DVR en la parte de NBR no no es necesario podemos utilizar cámaras IP que no tengan ningún tipo de algoritmo como AccuSense y podemos integrar un NBR perdón para la parte IP que sea AccuSense puede funcionar de las dos formas que significa de que podemos tener una cámara AccuSense y un NBR que no sea AccuSense y nos va a funcionar el algoritmo como tal pero también podemos tener el NBR AccuSense y la cámara puede ser una cámara normal sin ningún problema ahora otra pregunta que me pueden realizar qué sucede si yo coloco una cámara AccuSense y un NBR AccuSense ahí lo que vamos a tener es una mayor precisión de reconocimiento facial de humanos y también de vehículos eso es lo que nosotros logramos pero no es que vayamos a tener algún diferenciador si colocamos un NBR AccuSense o una cámara AccuSense puede funcionar de las dos formas Luis tenemos una sí tenemos una pregunta de Eric Eric ya puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta no te escuchamos Eric lo que él contesta tenemos otra pregunta interesante AccuSense es una tecnología o un sistema AccuSense no es una tecnología como tal que traen todas las cámaras es un motor es un algoritmo ya que es una programación de inteligencia artificial que traen nuestros equipos podríamos decir que es un algoritmo esa es la mejor palabra para llamar a AccuSense una tecnología podríamos mencionar que ya es algo de hardware que traen los equipos como tal vez han escuchado las cámaras color que esa sí es una tecnología porque lo traen nuestros equipos y no necesariamente tienen que tener algo de inteligencia artificial sino ya es algo físico del equipo alguna otra pregunta amigos sí tenemos una pregunta de Fabricio por ejemplo personas sin casco ingresando a una zona con esta restricción una persona con casco ingresando no comprendo si me pueden detallar un poco más la pregunta yo creo que se refiere a ver vamos Fabricio ya tienes el micrófono la posibilidad de activar tu micrófono hola qué tal buen día qué tal la pregunta en realidad había hecho una aclaración anterior era si había posibilidad de contactar a los desarrolladores que están trabajando en este tipo de detección para saber en qué están trabajando para hacer lo último y si hay posibilidad de que vaya se haga desarrollo a medida para por ejemplo un caso como detectar personas sin casco en una zona restringida o como seguridad industrial en la parte digamos de las constructoras de que no lleven casco eso a eso se refiere exactamente en la industria sí excelente pregunta acusense solo se enfoca en los humanos en los vehículos pero en heat vision como tal si tenemos también cámaras totalmente cámaras que detecten reconocimiento facial que hagan comparación facial que hagan la detección de de cascos para precisamente lo que usted necesita pero no es el algoritmo de acusense no es otro tipo de algoritmo que ya trae la cámara pero si nosotros tenemos también esa solución lo puede hacer con los tanto las cámaras ahorita si hay que buscar los modelos porque son modelos específicos que si hay para la detección de cascos y también están los NBR por ejemplo los IDS 7716 NXI son los que también pueden realizarle esta función de detección de cascos para áreas restringidas y mandar una alerta si la persona no lleva casco por ejemplo si si lo tenemos perfecto muchas gracias o sea que digamos después me dirías dónde puedo conocer esos avances o esas funcionalidades nos puede escribir y nosotros le vamos a dar seguimiento y le podemos pasar los modelos con mucho gusto y Fabricio te recomendamos si estás interesado en llenar el link bueno la información del link de atención personalizada para que el equipo local y el equipo de Hikvision te puedan contactar ¿vale? perfecto muchas gracias gracias ok creo que tenemos varias preguntas pero entramos a la configuración para que salga durante ok amigos vamos a iniciar acá en la configuración vamos a cerrar acá sesión para que lo vayamos haciendo desde el inicio nosotros acá tenemos la estructura de red que nosotros tenemos en la parte de Accusense nosotros tenemos ahorita el modelo IDS 7208 HUHI guión M2 diagonal FA lo estoy viendo acá en nuestro software SADP podemos observar que la IP que tiene este equipo es la 192 168 1.65 entonces vamos a recargar acá la página vamos a ingresar el usuario que es admin la contraseña que nosotros le colocamos previamente acá tenemos la cámara que la nombramos como Accusense es una cámara que trae específicamente esta cámara trae luces estroboscópica y también sirena entonces acá ustedes pueden ver que nosotros estamos acá en las instalaciones de Incomex vamos a hacer la prueba y vamos a ver acá en la parte de configuración nos vamos acá a la parte de configuración algo importante siempre es al momento de ingresar a los equipos la primera configuración que tenemos que validar es siempre configurarle la zona horaria siempre los equipos vienen como una zona horaria por lo general de China entonces siempre lo recomendamos inhabilitar la parte de la zona horaria de cada uno de sus países le damos acá guardar aparece acá guardado correcto y ahora acá en la parte de eventos tenemos los eventos que tiene este equipo como la cámara no tiene ninguna función la cámara simplemente es una cámara color blue que tiene la luz estroboscópica y la sirena pero no es acusense es análoga recordemos que análogo no tiene cámaras acusense solo la parte ip entonces tenemos en evento básico la parte de movimiento como nosotros podemos ver acá ya nos cambia un poco las configuraciones acá nosotros tenemos la parte de habilitación de detección de movimiento y tenemos en el objetivo de detección tenemos humanos vehículos y hay una opción que nos aparece deshabilitada que es esta cámara que nosotros estamos utilizando tiene un sensor un sensor de movimiento tal que va a detectar cualquier movimiento entonces vamos a hacer las diferentes demostraciones acá como ustedes pueden acá me voy a parar un momento para que ustedes vean que la cámara no está haciendo nada acá me pueden ver a través de la cámara la cámara no se está activando no estamos dando ninguna alerta la cámara no tenemos nada configurado actualmente entonces vamos a iniciar con la configuración de primero nosotros habilitamos la detección de movimiento es algo bastante importante y podemos iniciar con la detección PIR acá nos da un mensaje que la precisión PIR pues varía un poco la sensibilidad respecto al lente de la cámara ya que el lente de la cámara tiene una mejor precisión para detectar los humanos y los vehículos vamos a utilizar PIR habilitar el análisis dinámico de movimiento lo podríamos habilitar esto es opcional si ustedes necesitan ver un movimiento en la imagen podemos ver acá y si lo habilitamos nos puede habilitar acá un movimiento verde pero la verdad pues no afecta nada en su funcionalidad damos acá dibujar área entonces vamos a dibujar el área que nosotros vamos a necesitar vamos a dibujar acá el cuadrado de toda la escena entonces acá nos dice que es el área 1 que estamos nosotros configurando y le vamos a guardar nos dice aquí guardado correcto en el horario lo vamos a dejar por default viene siempre de lunes a domingo las 24 horas y ahora acá el método de enlace en el método de enlace nosotros podemos habilitar el aviso audible enviar un correo electrónico notificar al software remoto el software remoto podría ser high central ibms 4200 puede ser también nuestra aplicación de high connect podemos habilitar la visión a pantalla completa si tenemos un monitor conectado a nuestro dbr y cargar imágenes a la nube sin dado caso nosotros integramos algún servicio de nube a nuestro dbr en salida de disparo de alarma nosotros tenemos tres opciones primero es la salida de la cámara como tal solo nos habilita un pulso de la cámara y tenemos acá donde nos muestra la salida de alarma esta es la luz estroboscopia y tenemos la tercera opción de la sirena eso significa que nosotros podemos seleccionar cualquiera que nosotros vayamos a necesitar puede hacer que sea solo la luz estroboscópica o también sea solo la sirena o puede hacer también la parte del audio entonces acá nosotros le damos ya guardar como ustedes pueden ver acá en mi cámara ya pueden ver la parte de que se está activando la la cámara entonces vamos a hacer acá la prueba vamos a caminar para acá ustedes pueden ver acá se activa la sirena y se activa la luz estroboscópica que es una luz de policía entonces es una forma que solo es la parte de PIR lo que nos está funcionando bueno entonces ahorita configuramos la parte de PIR el PIR es solo una detección de movimiento general eso significa que cualquier movimiento una caja un objeto no lo va a detectar sin ningún problema entonces ahora vamos a configurar la parte del humano vamos a habilitarle acá vamos a guardar y en lo que realizas esa acción perdona tenemos dos preguntas esta configuración solo es la cámara esta es por cámara correcto y también Jorge Echeverría se puede configurar para que en un movimiento humano se vaya activando la grabación por donde va pasando activando en secuencia varias cámaras digamos para que nosotros necesitemos la parte de cuando le habilitamos el método de movimiento lo podemos habilitar acá en la parte de horario podemos configurarle que solo nos funcione por ejemplo en cierto horario pero no podemos limitar por ejemplo de que al momento que se active la alarma la luz estroboscópica de que se activen ya otras cámaras por ejemplo esto nosotros automáticamente esto lo está grabando nuestro disco duro que tenemos en el grabador porque nosotros los eventos le podemos decir que los guarde solo por movimiento en este caso y eso es lo que nosotros ahorramos en nuestro disco duro cuando nosotros ahorramos en nuestro disco duro ya solo nos va a filtrar los humanos y los vehículos y precisamente es esta configuración no sé si hay alguna otra duda alguna pregunta tenemos una última Pablo Pérez nos dice qué significa PIR PIR significa es una detección por base de energía es una detección de movimiento como los sensores de alarma los sensores de alarma el principio básico de PIR es un movimiento a través de energía térmica que funciona entonces detectan algún objeto que esté emitiendo una energía como tal y se va a activar pero eso no limita a humanos si no es cualquier persona cualquier persona y cualquier objeto listo amigos vamos a continuar ahora con la configuración de la cámara entonces ahora vamos a habilitar la parte de humanos ahora si ustedes pueden observar vamos a habilitar acá en mi cámara web se va a ver también que va a habilitar su luz estroboscópica entonces vamos a hacer la prueba acá es como ustedes pudieron ver acá se habilita la parte de la luz estroboscópica porque está detectando al humano está detectando que está pasando un humano y está enviando una luz y se logra escuchar también a través del micrófono que tengo el básico sonido de entonces ese sonido nos funciona genial ahora que podemos también nosotros configurar también podemos configurar la sirena la sirena no la vamos a habilitar porque estamos acá en las instalaciones de Incomex y la sirena si es bastante ruidosa entonces por eso es que no la vamos a habilitar en esta ocasión ahora que otra función podemos habilitar acá la parte del vehículo la parte del vehículo podemos habilitarla ahorita no estamos en un parqueo para lograr realizar esta prueba pero la podemos habilitar sin ningún problema entonces vamos a habilitarla acá vamos a darle guardar y ahora podemos perdona es que cuando hiciste la prueba el video se fue a blackout entonces nos comenta Pablo que no se pudo apreciar bien esa prueba vamos a hacer otra de la prueba vamos a ver si acá lo logramos ver no sé si logran ver ahí bien mi pantalla sí ok excelente entonces acá está habilitada la parte de la detección de de movimiento por humanos y vehículos ustedes pueden ver acá está la cámara del lado de atrás y acá la parte se está activando aquí la luz astroboscópica y ese es que nos activa la luz de audio y también la parte de de la luz que es así tipo policía acá se lo déjenme ver un problemito que tenemos acá con el cable aquí estamos y porque justo Arturo ya que nos pregunta ¿por qué se pierde el video cuando detecta PIR o humano? lo que sucede en esta ocasión porque es que se está perdiendo el video es porque el cable que nosotros estamos colocando acá lo tenemos a una distancia bastante larga entonces el transformador la cámara está consumiendo más energía de la que le está brindando el transformador entonces por eso es de que se ve afectado el video en esta ocasión pero eso se soluciona al momento de colocar una fuente de poder sin ningún problema y ya nos funciona sin problema tenemos una pregunta más Luis perdón vamos a activar tu micrófono Alexander listo para que puedas hacer tu pregunta directamente no te escuchamos Alexander no seguimos sin escucharte perdimos Alexander te dejo continuar Luis gracias ok excelente bueno entonces ahora vamos a ver la parte de la configuración del área ya vimos la habilitación de detección de movimiento entonces ahorita vamos a probar cambiar el transformador para habilitarle lo que les acabo de comentar precisamente y ahora lo que podemos nosotros habilitar es la parte de los eventos inteligentes para habilitar los eventos inteligentes nosotros tenemos también la detección de intrusión y también la detección del traspaso de línea para esto nosotros necesitamos quitar la parte del movimiento de este esta analítica necesitamos quitarla no podemos habilitarla o lo recomendable no es habilitarla simultáneamente ahora en la parte de los eventos inteligentes en el traspaso de línea nosotros también podemos siempre filtrar por humanos y vehículos en dibujar el área nosotros acá podemos colocarle esta línea virtual nosotros le vamos a indicar a la cámara que al momento de que pase una persona por ejemplo un vehículo a través de esta línea se active entonces acá nosotros le damos guardar dice aquí le damos habilitar la detección del plano transversal vamos acá a guardar dice guardado correcto el horario lo dejamos por default es 24 horas y también el aviso audible se lo dejamos habilitado en el en el disparo de alarma y le dejamos el pulso seco de la cámara también la luz estroboscópica le damos acá guardar entonces ahora vamos a hacer la prueba si ustedes se pueden dar cuenta en la imagen la el equipo está detectando a las personas que nosotros tenemos acá afuera las está detectando que se están moviendo y les da un pequeño recuadro de color verde eso significa que el equipo me está indicando que si las está detectando está diciendo si yo sé que ellas son unas personas pero como ahora le habilitamos el cruce de línea al momento que cruce una persona se va a enviar un alarma entonces vamos a realizar la prueba entonces cuando yo pasé hacia esta dirección ustedes pudieron observar de que la cámara activó la la alarma esa es una función del cruce del hilo ahora también lo podemos habilitar con una región de intrusión que podemos habilitar en la parte de región de intrusión vamos a deshabilitar acá esto pasarle acá a guardar y en la detección de intrusión nosotros nosotros podemos delimitarle un pequeño cuadro nosotros le vamos a habilitar la detección de intrusión le vamos a dar dibujar área vamos a colocar esta área por ejemplo entonces acá este pequeño cuadrado le vamos a decir al equipo de que cuando pase una persona en esta región o un vehículo me active una señal una luz estroboscópica una sirena o me envía un pulso entonces en el horario lo dejamos tal y como está en el método o enlace siempre le dejamos habilitado el pulso seco y también la luz estroboscópica Luis en lo que haces la prueba varias personas ya nos están preguntando cuál sería la distancia adecuada para no perder el video la distancia adecuada para no perder el video es de aproximadamente 90 metros 90 metros es una distancia correcta para dependiendo del tipo de cable que van a utilizar también los balones que van a utilizar con la parte análoga nosotros podemos llegar aproximadamente a unos 700 metros podemos llegar con un cable que no lleve ningún corte en la distancia sin ningún cable hecho a la medida podemos llegar hasta 600 metros sin ningún problema con cable coaxial ahora con UTP podemos llegar hasta 90 metros y con fibra pues ya conocemos de que podemos llegar hasta 10 kilómetros incluso distancias mucho más grandes eso en la parte IP en el caso de las IP nos preguntan ¿se podría con alimentación POE o POE plus? sí se puede utilizar el POE normal de nuestros equipos o de nuestro switch o también podemos utilizar el POE extendido sin ningún problema el POE extendido llegamos a una distancia de hasta 300 metros ok una más Luis Otto nos dice que si podrían explicar los ajustes de sensibilidad y umbral la parte de sensibilidad nosotros podemos configurar acá de por ejemplo a qué distancia nosotros vamos a configurar la parte de que pase una persona por ejemplo y qué tan rápido la va a detectar en la sensibilidad nosotros podemos colocarle por ejemplo de que en este caso la región de intrusión la ponemos a 50 por ejemplo y va a pasar la persona tiene que estar al menos la mayor parte del cuerpo de la persona para que la detectes ahora el umbral el umbral si nosotros habilitamos por ejemplo lo tenemos en cero significa de que la persona tiene que estar completamente en la región ahora si nosotros habilitamos el umbral uno significa de que al menos una porción de la persona o del vehículo con eso se va a activar ahora si habilitamos el umbral dos detecta una persona por ejemplo acá nos está detectando esta persona y nomás va ingresando por ejemplo su su brazo nos va a activar la alarma eso significa la parte de umbral y la parte de sensibilidad no sé si estamos claros con eso ok y dice si la distancia supera los 600 metros en cámaras analógicas que se colocaría que se colocaría para colocar para incrementar la distancia o para que cosa si yo creo que sería para incrementar la distancia porque dice si la distancia supera los 600 metros que comentabas si supera los 600 metros que nosotros necesitamos esta como les repito dependiendo también del cableado que nosotros tengamos si tenemos por ejemplo USF6 59 dependiendo de la calidad del cable podemos llegar a esa distancia pero en análogo en la teoría nosotros podemos llegar hasta 900 metros en la teoría en la práctica pues si podemos llegar hasta 600 metros si nosotros necesitamos más distancia lo mejor es pasarnos a cámaras IP que ya logramos tener mucho más distancia en la parte de de fibra óptica por ejemplo listo Luis pues antes de continuar Alexander Rubén ya tienen la posibilidad de activar su micrófono para hacer las preguntas a Luis entonces si nos ayudan encendiendo su micrófono buen día a todos solo una consulta ¿cuál es la ventaja y cuál es la ventaja de un cable coaxial y la ventaja de usar cable IP la ventaja de usar un cable coaxial uno es es más rígido es el cable coaxial tiene un cobre por ejemplo mucho más rígido eso sería una ventaja ahora que me preguntabas que por ejemplo al momento de unir el cable ¿cuál es la desventaja de unir el cable? es que obviamente la señal se va a debilitar en ese corte la señal ya no me va a llegar igual a como la está recibiendo el cable esa es una desventaja de que yo corte el cable o que haga una unión porque tal vez ya solo tengo una bobina de 300 metros por ejemplo y necesito ponerle otros 300 metros y tengo que hacer una unión la desventaja de esto es de que la señal ya no va a llegar de la misma forma va a llegar una señal más débil de la que está enviando en este caso el DVR por ejemplo ahora ¿cuál es la ventaja de hacer esto? también es obviamente que vamos a tener una mayor extensión al cable para ahorrar costos pues y no hacer el cable a la medida de 600 metros pues el costo si representa mucho menor a que unamos un cable esa sería la desventaja y desventaja de eso ahora ¿cuál es la ventaja de UTP? la ventaja de UTP es de que nosotros tenemos ya una configuración como una computadora de una configuración a través de IP por ejemplo entonces es muchísimo más fácil configurar IP y también que en IP no tenemos la parte de la alimentación externa por lo general todos nuestros equipos nuestros NVR ya traen POE o nuestros switch también ya traen POE entonces solo necesitamos un cable UTP para alimentar y darle señal a la cámara no necesitamos a diferencia de coaxial un cable coaxial y un cable de alimentación gracias Luis Alexander si es posible encender tu micrófono para que hagas tu pregunta gracias Rubén por tu pregunta creo que no pues dejamos continuar Luis porque ya estamos sobre el tiempo y nos faltan todavía algunas preguntas ok excelente entonces acá básicamente solo necesitamos el objetivo de detección le vamos a decir humano vehículo y vamos a pasar en esta área de región de intrusión entonces acá en la región de intrusión pasamos entonces acá tenemos que nos activa la la alarma nos envía una alarma en nuestra aplicación de HiConnect por ejemplo nos activa la luz estroboscópica como pudieron ver acá a través de nuestra cámara web y esa es la función que también podemos habilitar la parte de la sirena entonces eso sería la parte de cómo configurar AccuSense Luis hay dos preguntas interesantes la primera ¿puedo usar cualquier cámara análoga o un DRA y tener todas estas funciones? sí podemos utilizar cualquier cámara análoga y utilizar estas funciones correcto ok la segunda es si yo tengo un DRA o AccuSense ¿puedo usar cualquier cámara y tener estas funciones? es correcto también si yo tengo un NBR AccuSense y tengo una cámara IP por ejemplo normal es de 2 megapíxeles que no tiene ningún evento inteligente también puedo utilizar estas funciones sin ningún problema la última pues si la cámara es IP ¿puedo conectarla a cualquier NBR? correcto la puedo conectar a cualquier NBR sin ningún problema Luis también teníamos unas preguntas pendientes muy interesantes nos preguntaba GPS cámaras ¿hay alguna cámara que solo detecte animales y que realice conteo de animales? es decir ¿es para una finca para evitar que se maten animales o matar ganado? no no tenemos una cámara que solo detecte animales lo que si tenemos es por ejemplo cámaras que si detectan a las personas que hacen un conteo de las personas que entran y que salen pero específicamente de animales no tenemos listo también nos preguntaban si la configuración que realizaste se puede aplicar a las demás cámaras de forma automática a las demás cámaras ahorita por ejemplo si yo voy a la siguiente cámara no me va a salir ninguna función porque no tengo otra cámara entonces si la puedo yo realizar en este grabador puedo realizarla en todos los funales pero en este digamos en este ejemplo solo tengo ahorita una cámara entonces solo lo puedo hacer en esa cámara las demás me va a decir que no es posible y si es IP me va a salir un mensaje que la cámara no está conectada por ejemplo pero si lo puedo realizar en todos los canales sin problema listo también nos preguntaban cuando hablabas de la parte de detección humana si esta debe ser completa o puede ser parcial para que la detecte y lance la alarma me repites la pregunta no entendí lo de parcial la detección humana debe ser completa o puede ser parcial es decir solo una parte del cuerpo o en un cierto porcentaje como para que lance las señales de alarma ah si eso es lo que nosotros estábamos explicando acá en la parte de umbral al final por ejemplo en esta escena si ustedes se dan cuenta acá afuera de la sala donde nosotros estamos hay dos personas estas dos personas las está detectando y la persona que pasó la detecta pero no me está activando entonces eso depende mucho de la sensibilidad que yo le coloque si yo le coloco por ejemplo el 100% y le pongo dos de umbral una persona que pase porque si la está detectando antes de ingresar a esta región si detecta que es una persona y tal vez solo está ingresando su brazo o su pierna va a saltar la alarma eso es lo que si podemos configurar ahora que solo detecte por ejemplo la mitad del cuerpo humano eso si no se puede hacer detecta al humano completo ok Isaac también nos pregunta en la oscuridad la luz blanca de la cámara es visible o es invisible como el infrarrojo tradicional en las cámaras que son como preguntan esta luz visible es para las cámaras color blue las cámaras color blue su luz es incandescente no son sensores infrarrojos por lo tanto si son visibles así si se nota que es una pequeña luz que está alumbrando el escenario no es como los infrarrojos que solo cuando nosotros observamos la cámara fijamente miramos los infrarrojos alrededor de lente la cámara color blue si nos destella una luz color ámbar una luz incandescente y si es visible en el escenario completo como digamos una luz LED nosotros tuviéramos así funciona ok Jorge Echeverría nos pregunta si en una sala existe una lámpara de desinfección con luz ultravioleta y una cámara de vigilancia dicha luz puede dañar a la cámara o no eso habría que validar primero las especificaciones de esta de esta luz ultravioleta porque nuestras cámaras si tienen cierto rango de frecuencias a lo que si digamos no son tolerables las certificaciones que tienen algunas cámaras que son por ejemplo IP67 IP68 ICA10 y pinturas y todo eso eso si habría que validarlo dependiendo cuál es la aplicación no le puedo decir que no que sí porque son hay modelos distintos para cada aplicación y habría que validar específicamente el producto que están utilizando para validar si no dañan los equipos ok ¿qué modelos de cámara son las que tienen el PIR? el modelo el modelo que tienen las cámaras les puedo decir acá precisamente lo tengo es la 2DS 12E 12DFT guión PIR XOF28 ese es el modelo que nosotros estamos utilizando aquí precisamente y es la que tiene PIR por lo general al final de la nomenclatura del modelo dice PIR super y tenemos otras preguntas más Pablo Diego nos decía ¿trae algún tipo de protección para que no se pueda alterar o hackear a nivel de ciberseguridad? Sí digamos ahí entramos un poco en el tema de las redes informática como tal nuestros equipos están certificados para la parte de ciberseguridad nosotros tenemos dos certificaciones bastante importantes una es la ISO 27001 que es la máxima certificación en ciberseguridad y también tenemos la certificación que nos brinda el gobierno de los Estados Unidos que es la FIPS 140-2 la pueden buscar ustedes sin ningún problema en Google es una certificación que el gobierno de los Estados Unidos da a empresas para que puedan realizar proyectos por ejemplo en el FBI la CIA en el Pentágono ellos certifican que esos equipos si son totalmente seguros entonces es para realizar eso ahora para hacer más seguro todavía nuestro ambiente para que por ejemplo no llegue ni siquiera a tocar nuestros equipos podríamos instalar ya otra solución pero eso ya no es digamos directamente Geek Vision sino ya podemos instalar ya soluciones de red directamente para nuestra arquitectura que es como por ejemplo un firewall ya podemos instalar un firewall ya podríamos colocar dependiendo si son sitios colocar enlaces dedicados totalmente encriptados hay formas para ser más seguro totalmente en nuestros amigos gracias gracias luis alexander nos pregunta si las cámaras color blue ya no trabajan con infrarrojos ya no trabajan con infrarrojos las cámaras color blue las cámaras color blue trabajan con un sensor incandescente LED pero ya no trabajan con infrarrojos lo que se evita ahora es de que las cámaras color blue tienen siempre la imagen 24 7 sea día sea noche siempre nos van a dar una imagen totalmente a color gracias luis tenemos otra pregunta más la tecnología dark fighter logra color en la oscuridad si la dark fighter pero a diferencia de color blue esa es una excelente pregunta es está la nuestra tecnología dark fighter y dark fighter x pero dark fighter y dark fighter x se usa más en proyectos dedicados a este fin color blue nosotros lo utilizamos más para ambientes residenciales y en oficinas no de de áreas cuadradas muy grandes si nosotros ya necesitamos cubrir áreas muy lejanas ya necesitamos una ptz por ejemplo y algo de la serie 2 serie 3 serie 7 y atrae dark fighter o dark fighter x así es como funciona pero también nos brindan imágenes a color en la oscuridad y tenemos otra pregunta más si la cámara y el nbr son la qsense puedo solo configurar el nbr o debo hacer la configuración en ambos es depende como lo vayamos a necesitar la verdad siempre es dependiendo del escenario porque puedo colocar la cámara a qsense para que envíe las alarmas directamente a mi software ahora si lo voy a hacer a través de mi nbr es necesario solo configurar mi nbr y que las alarmas las envía el nbr a mi software y que el nbr haga toda la función ahí es depende como se les facilite como se les haga mejor esta función pero podemos configurarlo en cualquiera de los dos ahora las alarmas ya podemos configurarla lo mejor es solo configurarla en un equipo podemos configurarla con los dos equipos pero tal vez digamos módulos distintos a que me refiero es por ejemplo que el nbr me envíe una notificación por correo y tal vez la cámara para validar esto me envíe una notificación a mi software por ejemplo podemos también hacer eso ok Rex nos pregunta en las cámaras color blue ¿cuál es el máximo que alcanza en MP? megapíxeles en megapíxeles ya tenemos cámaras de 32 megapíxeles ahora ya en color blue en PC también nos preguntaban de cuántos megapíxeles son las cámaras con PIR las cámaras con PIR la que tenemos por ejemplo actualmente es de 1080 tenemos también de 2 megapíxeles y hay cámaras color blue que tienen también 5 megapíxeles en análogo si solo llegamos a 5 megapíxeles a 3K ahora en IP si llegamos a mucho más resolución ya llegamos ya 8 megapíxeles y en PTZ llegamos a más resolución todavía gracias Luis también tenemos otra pregunta más los DVRs Accusense pueden enviar notificación de cuántos usuarios están viendo las cámaras ya que en algunos bueno ya que algunas personas saben las claves no nuestro Accusense no se enfoca en el monitoreo como tal Accusense solo se enfoca en el escenario de lo que está él está detectando en la escena si ya necesitamos saber por ejemplo cuántas personas están viendo las cámaras ya usamos un software como HiCentral y ya podemos tener hasta 50 operadores ya podemos saber qué operador es el que está viendo las cámaras les podemos asignar permisos pero eso ya sería a través de un software no es que Accusense nos detecte cuántas personas están viendo la cámara no funciona así listo también nos pregunta Jorge Echeverría ¿tienen alguna tabla resumen que indique la nomenclatura de las cámaras DVR y NVR? eso lo pueden encontrar en nuestra página de hitvision.com slash productos pueden encontrar ahí todos nuestros modelos de Colorbook de Accusense y ahí pueden ver toda nuestra nomenclatura de Accusense sin ningún problema listo tenemos una pregunta más Luis una consulta si la vista remota desde la app de Hitvision se comienza a trabar cuando se intenta ver alguna grabación ¿es debido a la configuración o al internet? ¿qué se tendría que contemplar? la verdad es que es de las dos funciona de las dos pueda que yo tenga bien toda mi configuración pero si no tengo un buen ancho de banda de subida no me va a funcionar bien ahora puede ser que yo tenga un buen ancho de banda pero tengo demasiadas cámaras y mal configuradas también se va a ver mal los dos van van de la mano los dos tienen que funcionar de una forma correcta y eso lo podemos ver acá en la parte de video y audio en la tasa de bits por lo general nosotros recomendamos que sea constante la velocidad de los frames siempre recomendamos dependiendo de la aplicación disminuir a 15 fps por ejemplo incluso puede ser menos dependiendo del escenario la velocidad máxima de los bits y podemos usar siempre H265 y H265 Plus que solo es para escenarios donde no hay mucho movimiento tal vez como una bodega o un salón donde no hay muchas personas en movimiento eso sigan los dos de la mano gracias Luis también tenemos más preguntas en una instalación de NBR y cámaras POE para activar las alertas de luz y sonido ¿es necesario conectar algo más o viaja todo por el UTP? viaja todo a través del UTP no necesitamos no necesitamos nada más en IP solo necesitamos el UTP eso sí siempre recomiendo yo utilizar categoría 6 categoría 5E para allá cuando necesitemos utilizar más luces troboscópicas o esto sí ya se mira afectado ya por el rendimiento del cable como tal de acuerdo lo sé DBR AcuSense ¿se pueden usar como NBR y si todos los canales son compatibles son compatibles con audio? Sí no es de que un DVR vaya a funcionar como un NBR por eso están las dos tecnologías DVR es para análogo y NBR es para IP sí existen los DVRs híbridos eso significa que yo puedo tener cámaras análogas por ejemplo este grabador es un DVR híbrido este DVR híbrido soporta 8 canales de cámara análoga y un canal de cámara IP entonces funciona pero solo en los DVRs híbridos que yo puedo agregar también cámaras análogas y unos cuantos canales de IP dependiendo del modelo puedo agregar un canal de IP o hasta cuatro canales IP gracias 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 y cuántas cámaras PTZ puede poner en DVR eso dependiendo de la resolución que maneje porque si tenemos un grabador de 8 megapíxeles por ejemplo podemos agregar las PTZ de 2 megapíxeles pero si necesitamos una PTZ de 8 megapíxeles solo podemos agregar uno eso va dependiendo mucho de la resolución a veces confundimos de que el NVR es de 8 megapíxeles y podemos agregar por ejemplo los 8 canales de 8 megapíxeles sino nos consumimos todo el recurso en una cámara de la capacidad del grabador eso es dependiendo de la resolución del grabador y de las cámaras que nosotros vayamos a colocar gracias Luis también tenemos otra pregunta más si Acusense es solo para las cámaras Hikvision o también para HiLook también podría funcionar pero es una tecnología de Hikvision pero lo que podemos usar es un DVR Accusense o un NVR Accusense y podemos colocarle una cámara HiLook por ejemplo de acuerdo pues hasta aquí llegaron las preguntas recuerden que pueden solicitar atención personalizada a través de nuestro link el equipo local y el equipo de Hikvision los contactan para dar atención a los requerimientos que ustedes tengan la grabación la vamos a enviar vía correo electrónico y también les vamos a enviar documentos importantes sobre Acusense o bien pueden consultar en los próximos días en nuestro canal oficial de YouTube esta grabación y finalmente recuerden que tenemos en los próximos meses sesiones de aprendizaje parecidas a estas de 45 minutos entonces también espérenlas y Luis te dejo para que podamos hacer las preguntas y podamos rifar estos dos códigos de Uber Eats y también para que podamos en el mundo de Uber Eats de Uber Eats de Uber Eats de Uber Eats